Y una pareja fue asesinada en el interior de su vivienda ubicada en la ciudad de Eusebio Ayala. Otros dos menores que se encontraban en el sitio se salvaron de milagro. Los investigadores no cuentan todavía con pistas claras para tratar de entender qué pasó allí. El doble homicidio de una pareja conmociona a la compañía Rubioñú, ubicada en las inmediaciones del Cerro Naranja. En la ciudad de Eusebio Ayala. Eran aproximadamente las 22 de este lunes, cuando la familia estaba a punto de dormir. Pero alguien golpeó la puerta. Don Lucas Barrios supuso se trataba del hermano que debía llegar a esa hora de la noche. Sin embargo, un hombre con el rostro cubierto, sin mediar palabras, comenzó a disparar. Y asesinó tanto al dueño de la casa como a su esposa, Juana Francisca Pereira, de 53. Intentó matar a otros dos ocupantes de la casa. Tuvo mala puntería y se le terminaron las municiones. Así, los menores se salvaron de milagro. El sospechoso escapó a pie internándose en lo más oscuro del precario sendero que conduce a otros barrios de la zona. Mi sobrino, el único que estaba, era mi sobrino y mi hermana. Y ellos lo que vieron fue que llegó el muchacho disparando. ¿Por qué? Menor de edad, sí, uno encapuchado llegó disparando. ¿Solamente uno? Solamente uno con pistola. No sabemos que el fondo, no sabemos que el fondo, porque si el robo no llevó nada. No dejó ni una huella. ¿Qué le dijeron a usted los que lograron sobrevivir? Porque hay personas que estaban también en ese momento. Y sí, eso es lo que dijeron, que vinieron a patear la puerta y mi hermano se levantó. Y al levantarse ahí, tiene un pequeño agujerito de hacia el otro lado y ahí ya le disparó del costado. Y al costado y después ahí mi hermano se trabilló y se fue ahí. Ahí ya pateó la puerta, abrió y le disparó. O sea que esta persona conocía bien la casa. Y sí, conocía bien. Conocía a la perfección cada rincón de la vivienda. Los perros no alertaron sobre su presencia. Dejó un bidón cargado de combustible, pues aparentemente su intención era incendiar el rancho. Y según para este menor, que el supuesto autor ya se encontraba debajo de la mandarina. Esa planta de mandarina que ustedes vieron ahí al costado. Porque hay una extensa vegetación que facilitó enormemente para esto. Porque le llama la atención de que siete minutos después de que ellos apagaron toda la luz, ¿verdad? Ocurrió lo que ocurrió. Y él estaba acechando. Exactamente. Y además autuvo en la oscuridad. Y conocía bien la casa. Ahí como le estuve diciendo, ¿verdad? Parece un agujero chico, pero él sabía que había ese agujero ahí. La familia no tiene enemigos. Pero la reciente venta de un ovillo hace suponer que el criminal buscaba dinero, pero el monto era ínfimo. Y vendió, llevó uno para carnear, no sé, mañana, viernes, por ahí, el sábado, recién él paga por el animal. Y a lo mejor por eso lo que le viene, porque la gente ahora mata por celular. Alguien que pudo haber pensado que él cobró ese dinero. Y sí, a lo mejor. Hasta ahora, los investigadores no cuentan con pistas certeras que conduzcan al criminal. Al principio mencionaron a vigeos de la zona. No obstante, ninguna denuncia sobre este tipo de hechos fue erradicada por las víctimas. No obstante, ninguna denuncia sobre este tipo de hechos.